Eh... Samu Dímelo No podemos morir De ninguna de las maneras No lo sabía Vale, ya está, ya está abierto el servidor Vale Así que, eh... Madre de Dios, la muralla que han hecho aquí arriba Primero de todo, vamos a ir... Vamos a ir a cerrarle la casa a este hombre Ayúdame, por favor Voy a matar a ese zombi que hay en el poblado Pero deberíamos dormir, eh Ahora que somos pocos en el servidor, compa Lo veo Vamos, vamos a dormir ¿Hay camas por ahí? Hombre, que hay camas Eh, te tengo que explicar cómo funciona esto, eh Tú a una de estas dos Esta es... Yo y mi mamífer Con tu fer No me manches Bueno, en fin Eh... Vale Mira que corazón me hizo ahí y todo Bueno, Samu Eh... Bueno, vamos a dejarla ahí A ver, Samu, escúchame Tenemos que hacer muchas cosas, compañero Vamos a... Primero de todo Vamos a ver qué hiciste ayer Eh... Con los aldeanos Porque me han dicho que se está tocando Mis aldeanos Bueno, nuestros aldeanos Pero mil granjas de aldeanos Vamos a ver qué es lo que has hecho, Samu A ver Mira, mira, mira Baja, baja Mira, mira, mira Vale, espérate No, 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 primero Ven, ven, ven Para arriba Ven, para arriba Ven, ven, ven Vengo, vengo Vamos a cerrarle la casa al hombre este Cuida que me vengo, eh Ven, ven conmigo Ven conmigo ¿Esto qué es? Eso no sé Una cristalera que hizo Fer Mira No sé por qué suben por ahí los zombies Y como sea por culpa de esta casa Se me va a cagar en todo Samu, ya estás oliendo bragas No me arruelen a mí ¡Arre! O sea, aprovechar la casa de un aldeano, ¿no? Ven conmigo, ven Aprovechar la casa de un aldeano Y encima me ha subido aquí la muralla Que suben los zombies Me cago en todo Espera Entra, entra, entra Ven conmigo, ven conmigo Con todo Espérate Madre, ya está A ver, veamos Qué vato Nos ha jodido toda la muralla, güey ¿Pero por qué se ha hecho una casa casa? ¿Vosotros le habéis dicho que se haga una casa aquí? No En ningún momento Perfecto Ayúdame, por favor Censura Se la está grifeando el nerf a tú Ayúdame, por favor Pero ¿por qué no haces así esta? Esta casa está temporalmente deshabilitada Nadie construye en mi gueto sin mi permiso Vamos a dejarle las puertas Me he quedado sin piedra No te preocupes Yo tengo piedra Necesito un cartel ¿Tienes cartel, compañero? Mira, aquí hay uno Se lo quitamos Quítaselo, perfecto Vamos a quitar la ventana Para que no le dé la luz del día Casa de TommyCat, no Casa de De Nefarius AP ¿Dónde hay que poner? Se va a morir dentro, me dicen Me cago en su madre Espérate Espérate que a lo mejor se muere dentro el chaval Y tampoco quiero que se muere a nadie ¿Por qué se va a morir dentro? Porque a lo mejor aparece y se huea Y encima nos ha robado el gato, ¿sabes? El gato que queríamos tamear Ah, es verdad Porque ha llenado todo de bloques por dentro Totalmente innecesario Seguro guardando el SNT ¡Porque se muera! No es mi problema ¿Por qué? Bueno, nos ha puesto ahí Para que suba por la muralla los bichos Tío, me voy a quitarle aquí un bloque Vale, ya está Déjame el cartel Casa Embargada Embargada por No, no, casa El ayuntamiento de No, 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 no Casa No, 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 no Espérate, espérate No, 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 esto no puede ser así Casa Envergada Envergada Si quieres envergarla Ya mando ese envergador Para Tener Permiso No No tiene permiso De Construcción Atentamente El alcalde Nefa Atentamente el alcalde No, no, atentamente el concurso Cuando pregunte que el concurso es Luego se lo decimos A ver Chavales Vamos a poner las pilas Porque aquí han pasado cosas Que esto es verdad O sea, ¿quién es Tomicati? ¿Quién es Tomicati? ¿Y por qué se ha hecho una casa en nuestro objeto? Yo qué sé Mira, a ver, esto es tú ¿Ya haces una casa? Ven aquí, ven Un chaval que se llama Tomicat No sé quién es No sé quién es Mira lo que he hecho Esa casa está temporalmente Envergada ¿Vale? Que es como envergada Pero con mi verga Hola Hola Fer Esto de aquí ¿Qué coño con él? Casa temporalmente envergada No tiene permiso de construcción Si quiere Pero esto se lo ha hecho él Sí, un chaval que habría aquí Se ha hecho una casa aquí porque sí Es que Ahí tengo por qué se la hizo Porque antes él vivía ahí Cuando murió él Ahí murió él Entonces me imagino que dijo Ah, no Bacet, escúchame Bacet, escúchame Bacet, escúchame Este es mi barrio Aquí puse yo el cartel y dije Este es mi barrio Y aquí entre todos decidimos quién vive Aquí nadie viene a vivir por su cara Perfecto Casi, casi me tiro en cubuela Estratus No te mueras, por favor Fer, buenos días Vale Chicos, escuchadme A ver, esa casa ayer no la vio Samu Que estaba haciendo Sí, sí, sí Pero Samu no tiene lo que hay que tener Samu no tiene los huevos que hay que tener Para ponerlos encima de la mesa Es decirle tú Fuera de aquí Madre mía Vale, a ver, escuchadme 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 un momento, por favor He estado viendo que todo el mundo muere por creepers Vamos a sacar el encantamiento De blast protection Para ponernoslo en los cascos Y no morir por un creeper De nada Ah, ese es lo ad Ese es lo ad Vale Pues yo tengo protection 4 Y al fin te digo que no morir Muy bien, Samu Pero la protection 4 Te la han regalado Por lo cual no tienes una mierda, Samu Así que coge esa armadura Y tírala a la lava Ahora mismo O eres incapaz de sacar O eres incapaz de sacar las cosas por tú mismo, Samu Perfecto ¿Por mí mismo? Samu Te coge Samu Samu, coge esa armadura Y tírala a la lava Si de verdad Tienes un poco Un poquitito aunque sea De huevos ¿Quién le regaló la prote 4? Le regalaron el encantamiento de protección 4 Díselo tú No me la regalaron Badget Badget Díselo tú Badget Díselo tú Huevón 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 No me la container No me la container Horrible Horrible Tío, Samu Qué horrible Pero ¿Quién te lo regaló? No me lo regaló nadie Que parmé mis palos Y me compré mis esmeraldas, güey Ah, no Entonces sí está bien Claro No está bien No está bien No le denle razón Es un hater El vato este Las lea muy parda, eh Con los aldeanos Samu ¿Qué dices? Está perfecto ¿A que sí? ¿A que está perfecto, Nefa? No Has intercambiado Ah, vale No les has intercambiado casi nada, ¿no? ¿A ninguno? Vengo, vengo Ah, vale, vale, vale Me gusta, me gusta Entonces se pueden salvar Se pueden salvar, bien, bien Claro, claro No quise hacer nada Mira, y el Tommy S vino diciendo Hay que hacer esto, esto, no sé qué Déjame cambiar Mira, el Tommy S No toques nada No toques nada Pero Samu, ¿no sabes imponer respeto o qué? ¿Samu, tío? Pero la culpa no es de ser todo de Samu, ¿eh? Aquí, ¿de qué pasa esto? Hombre, si Samu estaba ayer y le construyó una casa en la cara y no hice ni mood, aquí es la culpa mía La cara no me la construyó Está ahí al otro lado del muro Está en las acueras Vamos a ver, Budjet Es que yo soy cantante, yo soy cantante, ¿sí sabían? ¿Tú qué cantas, Budjet? Yo soy Rao Alejandro en el baño Budjet, vamos a ver ¿Quién ha tirado una caña ahí? Encantada Que la cojas tú, huevón Todo rota Yo pongo las pilas ¿Qué tal Budjet? Budjet, Budjet ¿Qué pasa, qué pasa? Compórtate, por favor, ¿eh? Dale, dale No me la contain Budjet, compórtate, por favor ¿En cuántas esmeraldas se supone que hacen falta? Pues... Todas las que puedas cajear Hay que formar mucha madera Piensa que con las esmeraldas vamos a pillar el equipo de diamante y todo, así que Este perro ya no quiere dar esmeraldas, tú Abajo, abajo Esa es la full nivel ya, hay que comprar aquí abajo a estos ¿Riptight qué es? ¿A estos? ¿Qué riptight, tío? Yo tengo mucho miedo, ¿eh? De momento tengo 21 esmeraldas Son muy poros ellos Sí, 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 sí Me está poniendo nervioso, ¿eh? Yo tengo ganas de que llegue el Tommy Sí, sí, que venga, que venga, el Tommy gane ese ¿Cuál es la que es el Tommy? La encontrarás, si la busca la encontrarás Esta es tu Budjet arriba Esto es tuyo Pero porque es que más que nada, a ver, le he cerrado la casa porque es que todo eso hay que aplanarlo O sea, hay que hacer cosas, ¿sabes? No estamos jugando los Sims A ver si me empiezo a aplanar porque si no me voy a poner nervioso A ver Quiero picar para desestresarme Y para encantar ya tienen un lugar y todo, ¿verdad? Ah, ya, uf, qué bonito Pero es que hay que aplanar todo, o sea Todo esto, todo esto, o sea, hay que quitar todo esto Hay que aplanar todo Para que no hagas Blast Protection, tío Vale, vale, me la voy a hacer, vale, me la voy a hacer para mí Venite aquí Bro Samu, escúchame, tío La acabo de probar ahora mismo en creativo ¿Vale? Te quitan seis corazones Vale, te quitan seis corazones un creeper, ¿vale? Una explosión ¿Vale? Blast Protection es explosión ¿Vale? Con ese encantamiento te quita uno y medio Una explosión No solo los creepers pueden explotar Los animales O sea, hay distintos mobs que pueden explotar Hazme caso, es necesario Si tú no la quieres, no te lo pongas Yo me la voy a poner Todo esto hay que aplanar Gracias, Marco De aquí para adelante hay que aplanar Sí, sí, todo eso Claro, claro Hay que tirar todo el campo para allí Y luego, o sea Uno en el Discord pasó Dijo que era una granja de experiencia para todos Y pasó por de nada Por si ocupamos niveles Badget, escúchame Badget, escúchame Escúchame, Badget Está bien ¿Tú necesitas Que alguien te dé las cosas hechas O las vas a hacer por ti mismo? No, no, ya, ya, ya Perfecto, Badget No tengo nada más que añadir ¿Swipping edge qué es, tío? No me sé los encantamientos en inglés, tío Ni puñete la idea Samu, ¿te estás riendo? No, no Eh, tío, me vas a hacer tirar esta pared de aquí Porque... Que sí, que hay que tirarle todo Samu, coge el corazón Y ponlo en otro lado, hijo mío Que no lo puse yo, tío Me lo puso con todo su gran pez Es que están mal puestos los aldeanos Es que así no vamos a poder sacar nada, tío ¿Cómo que no puedes hacer nada? No, porque están muy juntos Y no les puedes intercambiar las cosas, tío Porque se buguea ¿Ves? Que estos ya no aprenden nada Porque están muy juntos ¿Por qué? Porque eres tonto Samu Porque ya les dice especialidad No Sí A ver, a ver Maestro, ¿qué especialidad son? Venga, dime No, no, ven aquí Dímelo, ¿qué especialidad son son? ¿Este qué especialización es? ¿Este qué es? ¿Sabes qué es? Eh, bocazas Como eres tú Un bocazas Tú, puto hater Pues no haber quitado las camas Mátalos Y que sigan saliendo más Joder Hay que decirle todo, macho Muy bien, Samu Por favor, mira Voy a hacer una cosa Voy a cerrar hasta aquí Para que no aguante nadie más A mi granja de aldeanos Ya Es impecable eso que ha puesto Estratus ¿Tú quieres bajar? Tú puedes bajar, Estratus Tú eres bienvenido Sí, sí, sí Parece que estoy aquí para ver No, pero es que Es verdad, Samu Que es que no O sea, no Hay que separarlos un poquillo más No, que si no Se van a buquear Vale, espérate No lo quites ¿Y por qué no hacemos hacia abajo? No lo quites, no lo quites No te preocupes Que no, para, para ¿Por qué no hacemos hacia... ¡No! ¡Nef! ¡Puris! Madre mía Samu, escúchame ¿Yo tengo que aguantar así todos los días? Pregunto ¡Estratus! Estratus Yo sé que me he echado de pelo Estratus Algo, mira lo que No sabe quitar un bloque, tío Es que no llego, tío Trato de decir algo, tío Tú eres el mayor del grupo Yo, yo aquí Yo veo a mi puta bola Mataros entre vosotros Haced un duelo Ya está, Samu Te he solucionado Ya puedes seguir picando ¿Tienen un lugar para picar piedra? No, mi otro lo que hay que picar aquí Vaya, vente aquí Que te vas a hinchar a picar piedra Ok, no Quiero picar piedra ¿Dónde? Containa No me la contai Ando perdido, eh Ando perdido Opa, no Si viene aquí En Nefa Modo Te destruyo todo Ah, entonces Ocupan aplanar Esta parte, ¿no? Sí, ahí Al lado del portal A ver, espérate No, no, al lado del portal No, ven aquí Vatiet Vatiet, no me picas para otro lado, eh Vatiet Vatiet, no me picas para el otro lado Hay que picar para ahí, Vatiet Ok, ok, ok Que el Tommycat quiere venir aquí a vivir Bueno, pues hay bloques que picar Escúchame, le dejamos la casa volando en el aire Sí, 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 déjansela Están pelando aquí dos niños, eh Deja, ven a poner orden ¿Qué niños están pelando? Vengas a tu madre El Suarin y el Budjet Vatiet 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 Los totems son para... Para reglárselos a la gente Como intercambio Es como moneda Pero Melon, pero vínculate la tecla de hablar por aquí también en el disco Si no la está liando parda Vatiet, te estoy escuchando y me estoy poniendo nervioso, Vatiet Céntrate, Vatiet, céntrate, por favor No, ando distraído, eh Vatiet, por favor, céntrate, Vatiet A dormir, a dormir ¿Quién es? ¿Quién es el Suar? ¿Quién es el Suar? Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero Suarri, ¿pero tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces en mi barrio? ¿Qué haces en mi barrio? Es que me voy al día Y aparece gente extraña ¿Y por qué se está durmiendo en mi cama? ¿Cómo que en tu cama? ¿Pero tú quién eres y qué haces aquí? ¿Cómo que en tu cama? Yo llevo aquí desde ayer Desde ayer, perfecto Este es mi barrio Aquí puse yo el primer cartel Caballero, lo siento, pero tiene que abandonar la zona Gracias Pero Sabu, hijo mío ¿Cuántos has dejado entrar, macho? ¡Sabu, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es una ONG? ¿Eh? ¿Esto qué es? Es que... Es que... La gente... La gente dice Ah, nadie vive aquí O no ves nadie aquí Yo vivo acá No sé No, no, Vatiet Ese lo he metido Mamifer A mí no me contéis No me la contéis ¿Cómo? Pero, coño Pero lo has aceptado tú, ¿no? Yo no lo he aceptado ¿A quién? Mamifer vino y le dijo Este es mi hermano pequeño Lo meto aquí ¿Cómo que es mi hermano pequeño? ¿Pero esto que es una maldita ONG? ¿O qué es esto? Ah, pero del usuario... Ah, ya estoy perdiendo No me entero de nada Hay que hacer muchas cosas Y me estoy agobiando, tío Pica, Vatiet Tú pica Tú... ¡Eh, Sabu! ¿También quita esta pared? A mí no me la contáiner ¿Qué pare quieres tirar, hijo mío? Esta... Pregunté que si tiraba Esto Hay que... Hay que aplanar todo eso Tirarlo todo O sea, hasta ahí hay que tirarlo todo Todo pa'lante Ok, ok, ok Y hacia la derecha Hay que dejar al Tommycat volando Hay que quitar... O sea, sí, todo esto Todo esto hay que quitarlo Todo lo que hay aquí Del strike El Tommycat, tú El Tommycat este Yo soy más de perros, sé que de cats Así que... Ya tenemos más gente aquí Hola No, como que hay más gente Como que hay más gente, por favor Con uno de... Con uno de armaduras Y otro de herramientas Ya con eso sí Ya vamos sobraos Porque al fin y al cabo Lo que queremos es Eh... La... La... La pechera o lo que sea Básico Y luego ya por desencantarla Vale Eh... Vamos a ponerlos otra vez Esto como hay que moverlos y todo Esto va pa'l rato Voy a empezar a cambiar todo esto Vamos a hacer otro pico Vamos a bajar la mesa esta abajo Van a ir a por nederite Eso es muerte, seguro Yo, chat No tengo ni idea de ella, la verdad Ya os digo Yo voy a ir lo más safe posible Ya está que no me da full protect 4 Con blast protección en la cabeza Yo, eh... No voy a ir Yo... Y no tienes nada Tenemos que ir a buscar una fortaleza, ¿no? Entonces... Me da mucho miedo, Nia Me vas a llevar a la muerte Bueno Samu muere, chat Hoy Samu muere Hoy Samu muere, chat ¿Quién va? Venga, vamos, venga Neve, 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 neve Está muerto Samu, chat Samu está muerto, chat Samu está muerto Necesitamos a alguien que lo sustituya Badget, ¿me oyes? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Como Samu va a morir hoy A partir de ahora te vas a llamar a Samu, ¿vale, Badget? Oh, ¿qué ha pasado? Que digo que como Samu va a morir Que Badget se va a llamar Samu a partir de ahora No, no creo que muera Si va con Nia no creo que muera Ya, pero aunque vaya con Nia Aparte está bien que vaya Que coño es el que más protegido va de todos Sí, no, a ver, sí, sí, eso sí Nosotros hacemos lo técnico Ya se le tiene que liar un cojón y medio para que muera No, no creas, no creas ¿Con lo que lleva? No creas, no creas Tampoco va tan equipado O sea, va equipado, pero tampoco va tan equipado Hoy no ha muerto nadie, ¿no? Eh, eh, yo no quiero decir nada Pero de Team Españita no ha muerto nadie, ¿eh? No O sea, no hemos muerto nadie de Team Españita, ¿eh? Dilo, pero es bajito Bueno, bueno, espérate, requisito Nadie ha muerto aparte de Samu que va a morir ahora Pues ha ido con Nia a no sé dónde ¿Dónde ha ido Samu? No sé, al Nether con Nia ¿Y el Nether ahora mismo para qué serviría el Nether? Para ir a por Netherite Que es un material que es ligeramente mejor que el diamante ¿Para hacerte armaduras y eso? Sí ¿Qué pasa? ¿Ya has vuelto? Estoy en ello ¿Has traído para verlo el Netherite ese? ¿Ha sido difícil? ¡Ballet! Tengo el jugo de corbata Se ha silenciado el baile Un break ¡Ballet! ¿Qué mal lo he pasado? La he exagerado Pues lleva con protección suprema Un break in 3 era el máximo, ¿no? ¿Sí, no? ¿Tú, chavales? Ni idea No sé Un break in 3 es lo máximo, ¿no? Estás preguntando algo que aquí no creo que encuentres la razón Churches, un break in 3 es el máximo, ¿no? Sí, sí, sí Es malo que estás, churches La enciclopedia del Minecraft Hoy no ha muerto ninguno, ¿no? ¿Todavía? No Por el momento no No Tú puedes servir Nefa ya te estaba haciendo Nefa ya estaba acabando tu tumba, ¿sabes? Yo he dicho Samu ya no vuelve, chavales Yo Samu ya no vuelve Ya estábamos pensando Dónde hacerte el pequeño Es más Al Batien le he dicho Que a partir de ahora Le íbamos a llamar Samu Te voy a hacer una palabra muy bonita No, pero Tú me has vendido Perro ¿Qué por qué? Me ha venido Y me ha dicho Samu Te ha alquilado Nefa Ah, sí, eso sí Oye, Fer ¿Está por ahí? Ande Sí, sí ¿Qué te llevas con Samu? Cuéntanos ¿Marte? Me ha dicho que sois Muy amiguitos A ver, a ver Espera, espera Fer, resúlveme una duda Dime, dime ¿El corazón que hiciste en la pared Era para él? Es para la aldea Yo se lo dije ayer Ah, era para la aldea Y él decía No, me lo he hecho para mí Mami 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 Se llama Mami Mongolo Ha dicho Mami Qué confianza Se llama así Joder Ya, ya, ya ¿Para quién es? En el corazón que hiciste ayer Para mí ¿Para la aldea? Ah, vale, vale Toma, Samu Yo no creo nada Eh, Dios mío, bendito Que sí, que sí Eh, Samu Samu, ¿tienes Kleenex? Pues si te tengo que llevar un paquete Hacemos un cuadradito que sea la friendzone No, no, no Parecido Fer, ibas a decir Pues sí Te has dicho pues Y te has quedado ahí No, no, no ¿Quién separó las camas? ¿Cómo? ¿Quién separó las camas? No tengo ni idea Samu ha separado la cama Sí, yo tenía todo acomodado Ah, es que a mí me dijo que la cama esa era para ti, para él La de ahí, de la esquina ¿Qué le pasó al corazón? ¿Qué hice? Eh, Samu lo ha quitado Porque estaba rencoroso Como dijo que no era para él Dice que no era correspondido Exacto Pues lo ha quitado Así que Si quieres, vuelvelo a hacer Como es para la tribu A mí me están diciendo que Nefa lo quitó Dame, no ¿Cómo? Nada ¿Te estás cayendo de altura? ¿Que Nefa lo quitó? Dame, no Sería incapaz Se podría decir que Nefa está celoso Sería incapaz de hacer eso Uy Eh ¿Nefa? Creo que Nefa está un poco celoso Ya Samu que Es en un momento la que le ha caído, ¿no? ¿Qué le he dicho a Samu? ¿Qué no le has dicho? Sería la punta ¡Alexander! Voy a empezar a probar Muchísimas gracias Hola y Muchísimas gracias por ser colaborador Tío ¿Por qué? ¿Samos totelosos? Pues yo no hice nada Fer, no te preocupes Es su nombre No le dura mucho el enfado Yo entré al server Y yo estaba enojado conmigo Quitó lo que hice Y va, vale Bueno, bueno, bueno Tommy Cat Tommy Cat Increíble Por fin ha entrado Ah, se ha dignado a entrar Vamos a ver Tommy, ven aquí Ven aquí Ven ¿Ves la casa? ¿Ves la casa esta, verdad? ¿Ves esta casa, verdad? Esta casa se supone que era tuya, ¿verdad? Es mía ¿Y quién, narices? ¿Te ha dado permiso Para hacerte una casa En mi aldea? ¿Eh? ¿Quién? Nefarious Es que la idea era Que convivieramos todos juntos Con hermanos Ya sabes Hermandad Minecraft lovers Love and sex Gaming Tommy Así no van Las cosas En mi barrio Está bien Entonces hagamos lo siguiente Si te parece Nefarious Un gusto Mi nombre es Tommy Encantado ¿Puedo vivir aquí En tu aldea? Me llevo bien Con tus compañeros Y he aprendido Y ayudado A construir Desde lo que puedo Y mis conocimientos A este lugar Lamento mucho Haber invadido Sin tu permiso Y ahora mismo Lo solicito Porque me encantaría Convivir Y tener esa experiencia Tan Nefasta De morir En cualquier instante A tu lado Y de ellos A ver Tengo que reconocer Que te la has currado La verdad Ha salido así Una buena charla Pero ¿Qué puedes ofrecer? Tommy Necesito algo ¿Qué puedes ofrecerme? Ay ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué no puedo ofrecer? Eh no La verdad No mucho Pero Pero escúchame Escúchame Cuando me ponga mamadísimo Más o menos En una obra Uff Ahí si voy a poder ofrecer Un montón Mis conocimientos De PvP PvE No, no, no Increíbles 8 años de experiencia ¿Por? Eh Noni ¿Qué haces aquí amigo? ¿Qué haces en mi aldea? Noni A ver A ver A ver Chicos Escuchadme Escuchadme A ver Hay un problema ¿Vale? Perdona Perdona que te corte Tommy Pero es que hay un problema ¿Vale? Eh Ahora mismo Solo tenemos hueco Para una persona En la tribu Entonces Si aceptamos A A Lavas No podemos aceptar a Tommy Si aceptamos a Tommy No podemos aceptar Lavas Mira Vamos a hacer una cosa Chicos Os puedo proveer un reto ¿Vale? El primero que me traiga Una name tag Se queda la tribu No, no Eh Farius Escúchame Te lo pongo fácil Me voy Me has traicionado Me has traicionado Como amigo Me habías dicho Me habías dicho Que si estoy Luego que no Pero Lavas Que le estoy haciendo Para que me dé una name tag Lavas Sígame el rollo Perdón Que no la he visto venir No la he visto venir La name tag Es que Es que los estoy escuchando Bueno Tommy Que sí Que te quedes por aquí Si quieres Pero A ver Pero No os hagáis casa Ni nada O sea Primero tenemos que ampliar Todo este terreno Limpiar los chunks Hacia Pero Pero no querías el sitio Más arriba Para que te vea Todo el mundo Y digan Madre mía Ahí vive Lavas Pues ya está Pues la lava Pues arriba Paz amigos ¿Quién es? Buenas tardes Buenas tardes Filbark Hola buenas tardes Dígame caballero Ando buscando Mi putita Se me escapó Y dicen que ustedes Lo tienen Me la pueden regresar Por favor Se llama Nonny Gaming No sé si lo conocen No mames Si Me despistó un ratito Y lo batía Y dijo que estaba viviendo Con ustedes Y que no se chingó Ya sabes Cuando no le das Se ponen celosas A ver Ven Ven aquí conmigo Por favor Pasa Pasa Hay que poner A coger Los dos gatos ¿No? Si Pueblo Cárgate Tommy Tommy Cógetelo tú ¿No? Tú también eres un gato A ver Tommy coge gatos A ver Silver Escúchame A ver A mí me ha venido El chaval este Que la verdad No sé ni por dónde Le da el viento Diciendo que le maltratabais En su tribu Que estaba muy mal Y yo le he dicho Bueno mira Te puedes hacer ahí En la esquinita Si no molestas mucho Una casa Entonces yo lo he adoptado Escúchame Yo lo he adoptado ¿Vale? Cuando lo he adoptado He tenido que realizar Un trámite legal He tenido que enviar Un papel al ayuntamiento Que bueno Decían que estaban En un entierro de det O algo así No sé cómo iba la cosa Eso no viene a cuento La cosa es Yo por adoptarlo Entonces claro Si lo quieres de vuelta Y esos gastos Tengo que cubrirlos De alguna manera Pero Nefario ¿Qué chingado estás diciendo? Es una pinche vaca O sea ¿Qué papel es va a haber Por una vaca? Sí pero a ver Es una vaca Le he tenido que poner Las vacunas Le he tenido que sacar A pasear Todo eso Tiene que estar remodelado No, no, no No, no Las vacunas ya tenía Yo me las piqué Y ya con eso Estaba al 100 Venía sin vacunar Ni nada Yo venía aquí Olía raro También te hay que decir Olía raro No veía muy bien O sea Ha tenido que pasar la ITV Le he tenido que llevar al 100 Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres Nefario? ¿Cuánto quieres por la vaca? No sé ¿Qué me puedes ofrecer por la vaca? A ver Porque ya no puedo ver animales Está muy valorada También me han dicho Que está A ver Es que no tengo nada No tendrás name tags No, no Déjalo Déjalo debajo Déjalo debajo Ver aquí Ver aquí pequeño Ver aquí A ver Dejalo, dejalo Tommy No lo mates No lo mates No lo mates Mira Si quieres Quédatelo ¿Ok? De verdad No, no Insisto Insisto O sea No es que no Ni daría dinero Por esa cosa O sea Yo vine a hacerte al favor A ti Si no lo quieres aprovechar Está bien Pero a ver Pero a ver Pero a ver Joder De verdad Así es que Hostia Vale, vale, vale A ver ¿Qué puedo hacer con él? 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 Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí encerrado Eh Teníamos picar en un lado Lo podría meter aquí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué tipo de perro tenemos aquí? Lo siento, Noni Lo intenté Pero pues Creo que es nuestro tiempo Así consigo meterlo Vine por ti Y me dijeron que Que llegaste hasta aquí Y todo el mundo Te metió a la verga Y que te abusó Vale, vale, vale Lo entiendo perfecto, bro Bro Si tú me prometes Que trabajarás contigo Me quedas hasta en la granja No, bro, no O sea, yo entiendo Que te gusta un gato No, no, bro No, es que Ya entendí Me están pidiendo cota por ti Me están pidiendo dinero por ti, Noni Yo no tengo dinero Para pagar esas cosas Es que De ser puta mía Te sientes puta de alguien más No hay nada más que puedo hacer, Noni Estás atrapado Lo siento Lo siento No llores No sé que sí ¿Se lo pone? Ven No ¿Y si le tiro? Momentito, caballeros Me pillan ahora mismo un poco ¿Cuánto quieres por la vaca? No, no lo mates No lo mates Sí, sí, mata El de arriba lo podéis matar Podéis matar El de arriba lo podéis matar Ok Nefarius ¿Cómo le puedo poner? Espérate ¿Hay alguna forma de que no despaune un zombie? Sí, con una name tag Solo con name tag ¿Verdad? Qué ironía, ¿verdad? Nefarius Tefarius Dime, dime, dime Te presento a mi gran amigo Silver Silver Entonces, ¿qué onda? ¿Me pilláis ahora un poquito? ¿Me lo regalas o te lo quedas? Quédatelo Te lo regalo Todo pa' ti Quédatelo Llévatelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!